Un gallego que emigra Esa historia no suena a todos, pero lo de Shoel fue hace nada en 2009 Y las razones más profundas habría que preguntárselas O escucharlas en estas nuevas canciones Lo que sí sabemos con seguridad es que se fue siendo deluxe Abuelto como Shoel López y con un disco en la maleta Se llama Atlántico, como el mar que este músico salta con frecuencia El que separa a Coruña de su actual ciudad, Buenos Aires Canciones que suenan a dos orillas y que marcan una nueva etapa de libertad creativa En la carrera de este Coruñes Bueno, pues aquí le tenemos en los conciertos de Radio 3 a Shoel López Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Queremos indagar un poco en las razones de ese salto oceánico, ese salto creativo ¿Se va a deluxe? ¿Se va a hacer esa aventura americana a Buenos Aires? Y vuelve Shoel López, ¿por qué? Pues, bueno, me fui quizás buscando un tiempo de reposo Venía de mucha actividad y un ritmo bastante acelerado con deluxe Y bueno, digamos que en ese espacio de tiempo que se alargó Porque yo no me fui por tres años, me fui en realidad sin saber cuándo volvería Pero realmente pensé que iba a ser más bien una cosa mejor de unos meses Pero me quedé y bueno, pues obviamente fueron tres años viajando por las Américas Por muchos países de toda América Y bueno, pues eso obviamente influyó en mi nueva forma de entender la música Y no solo la música que descubrí, sino también el tiempo que tuve para desarrollarla Para reflexionar a nivel vital Bueno, pues cambiaron algunas cosas en mi cabeza Y volví, pues efectivamente como Shoel López Y con un ritmo, digamos, distinto Precisamente, es lo que te queremos preguntar Vuelves como Shoel, con ese disco Atlántico en la maleta ¿A qué suena ese Atlántico? Hay bastante influencia de Latinoamérica Cuéntanos, ¿a qué suena? Sí, yo creo que hay, bueno, básicamente son mis canciones Yo creo que eso, bueno, pues tampoco hace que no sea tan diferente a lo que yo hacía antes Pero quizás lo estético, un poco lo que primero te queda, digamos, del disco Es eso, que tiene más, quizás unos ritmos diferentes Un poco más vacilones, si quieres Más percusión, más coros también Y que bueno, que en las letras también se ve un poco esa reflexión Y esa calma que yo te digo que también disfruté, ¿no? Entonces, bueno, refleja un poco Yo creo que Atlántico, de alguna manera, es un poco un puente Entre América y España Yo creo que bebe mucho de los folclores Tanto de España como de Latinoamérica Y que, bueno, finalmente lo paso por mi filtro Y termina siendo algo más personal Pero que sí que bebe mucho de ese viaje Te referías un poco a las letras ¿Cuánto de autobiográfico hay en esas nuevas canciones de Atlántico? Hombre, yo siempre digo que, aunque cuente una historia que pueda ser inventada Siempre está hablando de alguna cosa que yo he visto o he sentido Y entonces, realmente, todo es un poco autobiográfico Aunque no tenga tu nombre o no sea exactamente lo que te pasó a ti Si estás hablando de desamor o de amor O de amistad o de morriña o de fascinación Si no lo has vivido, pues no lo puedes contar, ¿no? Entonces yo siempre lo voy a contar desde mi prisma Desde mi punto de vista Y, bueno, pues yo creo que al final es muy autobiográfico ¿Dónde vives ahora mismo? Es que justo ahora me estoy yendo a Buenos Aires Así que te diría que entre Coruña y Buenos Aires ¿Y hacia dónde camina ahora la carrera de Joel? Ya me gustaría responderte a eso No tengo ni idea Bueno, pues lo dejamos con esa incertidumbre Y vamos a comprobar cómo suena todo lo que nos ha contado Joel López Cómo suena ese disco atlántico Hoy en los conciertos de Radio 3 Os quedáis con uno de los gallegos más libres y más auténticos De la escena musical alternativa española Os pedimos un caluroso aplauso para Joel López ¡Gracias! 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 A esculpir la nostalgia, a escurrirme en los raíles de mi memoria A quitarle la careta al pasado, cansado de estar cansado Me guiaba aquel viento del norte, que seguían los viejos poetas Cansado de tantas apuestas, aposta todo al caballo perdedor Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores Llegué como tantos llegaron, a perderme en el eco de tus días de gloria A tumbarme junto a tu costado, cansado de estar cansado A ver que nada es tan importante, que es tan solo una cuestión de tiempo Y aunque el bolsillo gritaba consuelo, el peregrino marchaba y así Solucció Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores Salte de un recuerdo lejano, a dejarme caer como hoja en la hierba A tumbarme en tu jardín plateado, cansado de estar cansado No fue más que el fervor de un momento, pero las primaveras fueron pasando Y que importa que allá o hasta cuando, cuando el sueño supera la razón Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores Entré a vagar por tu cuerpo A vestir un abrigo de un tiempo olvidado Acostarme junto a tu costado Cansado de estar cansado Cansado de estar cansado Cansado de estar cansado Y así hoy camino por tus venas Sin tener que esconderme en tus faldas Para hacer de tus faltas mis penas Y de mis penas un perfume embriagador Buenas Aires, querido, son tus aires de nuevos amores Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores Bajé de la cima soñada Donde las nubes cubrían el horizonte Y recordé todo el tiempo olvidado Cansado de estar cansado Y camaradas, hablemos en plata Que ya se va acercando la noche Antes de que aquel viento del norte Vuelva a marcarte una nueva dirección Buenos Aires, querido, son tus aires de nuevos amores Como un loco perdido, persiguiendo el olor de tus kioscos de flores Y oscos de flores Por la oportunidad Para carecer la noche ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias. Nos vamos a despedir. Esto es Tierra y Dices. Yo soñaba cada día. No puedo poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo oler y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba y acaba el mundo para todos. Gracias. 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 Gracias.